Este lunes, lunes 31 de enero, gigante espectáculo musical que no te lo puedes perder y será Una gran tarde del matinee, tres en punto de la tarde, en el canchón, al lado del parque Triangulito, en las Toronitas Y para este tremendo espectáculo llegan, los más pedidos, los más reclamados El grupo que manda, la ley, la ley de la cumbia de César Gutiérrez Hijo del patrón de la cumbia, Fito, Fito Ramírez de Orquesta Más cantinero y taquillero que nunca, Willy Willy y los tremendos, los tremendos de la cumbia También presente, el gran pichincho, y bueno, y la nueva gente ¡Ajá! Como si fuera poco, celebrando el cumpleaños de Lino, de los choque y fuga de Azcarrús Fresh de las Toronitas ¿Qué tal lunes, lunes 31? Que no te lo cuenten, tres en punto de la tarde Si te vas La ley de la cumbia de César Gutiérrez Fito Ramírez de Orquesta Willy Willy y los tremendos de la cumbia Pichincho y huevo, de la nueva gente Lunes 31 de enero, tarde de Martínez En el canchón, al lado del parque triangulito En el barrio de las tortoritas que no te lo cuenten Garantiza, la promotora Miguel Ángel de Miquelón y huevo, cosa seria